Hola, mi nombre es Jesús Pérez y este video es para compartirles las herramientas y procesos que he utilizado para generar renders en 360 grados. Este video va dirigido a todo aquel interesado en incursionar en la creación de experiencias inmersivas. Abordaremos desde los conceptos básicos y revisaremos paso a paso el proceso para crear nuestro primer contenido. Antes de arrancar, quisiera que conozcan un poco de las posibilidades de este formato y contar un poco de mi trayectoria. En redes sociales me conocen como Daphne o Designare y soy diseñador audiovisual de la Ciudad de México. A lo largo de 11 años me he especializado en la animación digital y principalmente me dedico a la creación de contenido multimedia con un enfoque especial a la narrativa, es decir, trabajando en proyectos de cortometraje para cine y televisión, pero sobre todo incursionando en el mundo de los nuevos medios creando historias que puedan viajar más allá de las pantallas. Es por eso que en los últimos años me he dedicado a explorar los formatos Full Dome, realidad virtual y videomapping. He dirigido la producción de cortometrajes de animación en el formato 360 para planetarios y museos interactivos. Algunos de los contenidos que he diseñado se han distribuido a nivel internacional. La revelación más grande que tuve al trabajar con este formato ha sido que este tipo de experiencias envolventes son una gran herramienta para hacer los contenidos más memorables, puesto que al ser interactivos y poner en juego los sentidos, se activa la empatía y mejora la retención del espectador. Siempre he creído que un buen diseñador se distingue por compartir su conocimiento, por lo que me he dedicado a coordinar la capacitación de equipos de trabajo en el desarrollo creativo y proyectos multimedia. Eso fue lo que me animó a crear este contenido. Vamos con el tutorial. Les mostraré aquí un ejemplo. Tenemos este video que subí a YouTube y que ya está en el formato 360 grados. Yo puedo navegar libremente por el entorno y explorar la imagen. En este caso se trata de una serie de ilustraciones en 360 grados. Lo más interesante de este formato es poder contar una historia a través de los elementos que colocamos en la composición. Por ejemplo aquí. Este personaje está apuntando a la derecha y si navegamos la imagen encontraremos en el otro extremo otro personaje. El reto de generar una imagen en 360 grados es considerar que todos los ángulos van a ser visibles y debemos colocar elementos que vista nuestra composición y aportan a la narrativa de una forma envolvente, para que te sientas involucrado en la escena. ¿Cómo se creó esta imagen? Bueno, lo que tenemos que hacer es generar un render equidistante. Es una imagen que está proyectada de manera plana, pero contiene toda la información que va a proyectarse en el ambiente esférico. A este tipo de imagen se le conoce como cilindro equidistante. Es ahora el formato más utilizado para compartir imágenes en 360 grados. Como referencia tengo estos mapas que nos van a ayudar a entender la distribución de los elementos. La mejor forma de explicar la distribución de una imagen equidistante es verla interpretada en una esfera. Imagina un mapamundi o la cáscara de una naranja aplanada. Si nosotros envolvemos esta imagen alrededor de un cuerpo esférico y estuviésemos en su interior, las perspectivas lucirán de forma correcta desde nuestro punto de vista. En realidad es muy sencillo hacer esto. Solo basta creatividad y poner cada elemento en su lugar. Pasemos a otro ejemplo. Ahora veámoslo en un entorno 3D. Tú puedes trabajar con cualquier software de tu preferencia. Si buscas una opción gratuita recomendaría Blender. En mi caso fue con Cinema 4D y este programa ofrece un periodo de prueba que puedes aprovechar para conocerlo. Para explicar esto de mejor forma vamos a explorar los primeros pasos dentro de la creación de composición de elementos para 360. Al iniciar nuestra aplicación 3D lo primero que veremos será el espacio de trabajo. Por lo general nuestra vista de perspectiva nos mostrará el centro del espacio y los objetos que vayamos creando se situarán en las coordenadas 0, en los ejes X, Y y Z, los cuales indican la posición respecto a la altura, horizonte y profundidad. Para entender mejor la composición 360 haré una pequeña maqueta que nos permitirá visualizar de forma más clara cómo funciona un entorno inmersivo. Vamos a crear un objeto. Iré con mi cursor al menú de creación de objetos primarios y con un clic sostenido podré explorar mis opciones. Seleccionaré una figura humana. Ahora que he creado mi objeto este estará ubicado en las coordenadas 0, 0, 0 pero yo puedo dirigirme al panel de la derecha en donde podré modificar la propiedad de los objetos. Debo buscar la columna de coordenadas y teniendo el objeto seleccionado me permitirá hacer cambio a las dimensiones. En este caso modificaré 350 centímetros en el eje Z, es decir estoy empujando la posición de este objeto hacia el frente. Ahora voy a crear una figura de cápsula y siguiendo los mismos pasos modificaré su posición pero en esta ocasión serán 350 centímetros en el eje Z indicados en valor negativo. Eso hará que el objeto sea colocado en la posición contraria. Vamos por un par de objetos más, en este caso un anillo. Modificaré su posición pero en esta ocasión será en la posición 350 centímetros y menos 350 en el eje Y que corresponde a la altura. Por último vamos a crear un par de conos con las coordenadas 350 en positivo y negativo en el eje X que nos indica el horizonte. Para concluir esto añadiré una fuente de luz que será un cielo físico. Esto nos ayudará a iluminar toda la escena. Ahora que ya tenemos repartidos los objetos en la escena vamos a crear una cámara. En el caso de Cinema 4D iremos al menú superior y buscaremos este ícono. Al darle clic se creará una cámara nueva. Cinema 4D crea la cámara en la posición del punto de vista de nuestra ventanilla de exploración, por lo que tendremos que ir al menú de coordenadas y configurar que los valores de posición y rotación estén en cero. A excepción del eje Y, el cual lo colocaré en la posición 90 centímetros. Ahora podemos apreciar cómo la cámara está al centro de la escena y los elementos que hemos creado han sido repartidos en diferentes ejes. Para visualizar el punto de vista de la cámara daremos clic a este ícono de objetivo que está al lado del objeto de cámara en la sección de objetos. Ahora estamos viendo el punto de vista de nuestra cámara y tenemos frente a nosotros nuestro modelo. El último paso sería crear un render. Dando clic en el ícono de procesamiento de imagen o en términos de diseño 3D, creación de render. Ahora veamos la diferencia contra un render 360. Al seleccionar mi objeto cámara, buscaré opciones de configuración en el panel de la derecha y ubicando la columna de opción spherical, vamos a activar la casilla que indica esta leyenda. Hagamos render una vez más. Esta imagen podemos guardarla dando clic y eligiendo la opción Save As o Guardar. Veamos cómo personalizar más el formato de salida. Tendremos que configurar lo siguiente. Daremos clic al botón de configuración de render. Se abrirá una ventana emergente. En Output agregaremos las medidas de resolución. Recomiendo por lo menos un 4K. En el caso de una secuencia animada, debemos indicar también que el frame range incluye a todos los cuadros. Finalmente, daremos clic a la sección Save. Podremos elegir el formato JPEG e indicar el nombre de nuestro archivo. Ahora podemos cerrar esta ventanilla y dar clic nuevamente al ícono de procesar render. Esperaremos a que la imagen se procese. Esto puede demorar dependiendo la computadora y la complejidad de la escena. Ahora comparemos con los mapas que mencioné previamente. Dejaré estos mapas con un enlace a la descripción del video para que puedas acceder a ellos. Para recapitular, veamos de nuevo este paso con una escena más compleja. Los elementos ya están colocados aquí. Tenemos al centro, el frente de la imagen. Si navegamos desde la vista de perspectiva, podemos ver que tenemos los elementos repartidos en nuestra escena. Y que nuestra cámara está colocada justo en el centro de la acción. Para conseguir un render 360, debemos crear una cámara esférica. Es decir, una cámara que está disparada en todos los ángulos. Ahora solo tenemos que habilitar la instrucción de que esta cámara dispare en todos los ángulos. De esta manera se va a procesar el render envolvente. Esto puede replicarse en cualquier otro software 3D. Al seleccionar esta opción, la proyección del render será en cilindro equidistante. Y al momento de procesarse, nos permitirá ver toda la escena y lo que sucede alrededor de esa cámara. Lo que estamos viendo ahora es el resultado del render en 360 grados. Es decir, estamos viendo la parte frontal, los laterales, la parte posterior de la imagen representada en el formato de cilindro equidistante. Ya tenemos listo nuestro arte en 360. Ahora pasemos a compartir nuestra imagen en internet usando las plataformas de Facebook y YouTube. Para Facebook hay que agregar metadata. Esta información que va a indicar que el contenido es 360. Esto es muy sencillo, solo debemos procesar nuestra imagen en Photoshop con el siguiente proceso. Aquí les comparto algunas plantillas de las herramientas y configuraciones que se van a necesitar para poder subir el contenido y que se pueda reproducir correctamente en el formato 360. Bastará con que coloques tu imagen en el archivo de Photoshop y guardes el archivo como un JPEG. En el caso de querer compartir video 360 en Facebook es mucho más sencillo. Vamos a ir a nuestra opción de crear publicación y vamos a cargar el video en el formato. Al empezar a cargar nuestro video, si nosotros buscamos la opción de configuración avanzada, vamos a encontrar la opción que dice Este video se ha grabado en formato 360. Y al momento de activar esta opción se van a habilitar las opciones de control de video 360. Al finalizar el proceso de carga de nuestro video, vamos a poder explorar el ambiente haciendo uso de nuestro cursor en la computadora o si lo visualizamos en un teléfono o en un visor, vamos a poder usar el giroscopio para indicar la posición del ambiente. Para finalizar, en el caso de YouTube, vamos a necesitar utilizar este programa, Special Media Metadata Injector. Este es un software libre que nos permite incrustar la metadata directamente a nuestros videos. Esta es la forma de utilizarlo. Vamos a abrir la aplicación. Buscaremos la opción Open y ahí vamos a elegir la secuencia de video que queremos inyectar. Recuerda que esta secuencia debe estar en el formato de cilindro equidistante. Una vez seleccionado nuestro video, vamos a buscar la casilla My Video is Spherical y la activamos. Ahora solo damos clic en la opción Inject Metadata y esto nos iniciará el proceso de inyección creando una copia de nuestro video. Podemos reconocerlo porque en la misma ruta encontraremos el archivo, solo que este tendrá el nombre con la leyenda Injected. Esto significa que el video está listo para subirse a cualquier plataforma que reconozca videos esféricos. Para concluir, te invito a que nos compartas su trabajo. Siente confianza de contactarme para resolver preguntas o puedes dejar todas tus dudas aquí en la caja de comentarios. Si te está costando trabajo empezar, te dejo un enlace con modelos 3D de mi autoría que puedes utilizar para hacer tus prácticas de video con esta técnica. Muchas gracias por ver el contenido, espero que te haya funcionado.